El día, el día Perdió el disco Duco Vámonos para la llosa Vámonos para la llosa Vámonos para la llosa en la noche ¿Quieres eso? Hermanos, es mi ребенハíl. ¿Verdad investigar qué es el paper? ¿Aasi, qué es el paper. ¿Quién prefieres el paper? No. Sobre haíl el paper. ¡Era que le damos aquí! ¡Era que vau! ¿Qué es lo que ha pasado en la calle? ¿Qué ha pasado en la calle? ¿Hasta se quedó? ¿Qué ha pasado? ¿Hasta se quedó? ¿Cómo te conocías? ¿De dónde se encontrar? ¿De la carne? ¡Gracias! 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 y, ¿qué es lo que se ha estudiado con los árboles? Es un árbol de pan. Y, se... es muy bien con Tulsis. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que se ha estudiado? Ahora, estoy reviendo. Sarpaganda... ¿Eso es como un árbol? No. ¿Es árbol? Sí. ¿Eso es como un árbol? ¿Eso es como un árbol? dos ¡Suscríbete al canal! 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 ya hacer másleveros, vas a usar mi asía ya admimのは yo esta cre prisons y ahora te sin encer которые ahora te hacer más la especulación voy a eso y 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 Los amigos, vean qué hijas, estudes, estudes y PS 스톰�来了, estudes y estudes Se ha como comer, y otras también estudes Están dos estudos ¿Vas a beber? ¿No tiene que comer a comer? ¿A usted usted tiene que comer 200 dólares? Eras, veros, la carne y meones, uno con los alimentos, ¿Vas a comer son vendas? y 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 en los estudios y en los estudios y en los estudios y en los estudios y en los estudios. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y luego, mi casa de mi casa, se va a quedar descanso. Ahora, les voy a contarles con un video. ¡Adiós! ¡Vamos a ver el video! ¡Till then! ¡Bye, bye!